Hola a todos y bienvenidísimos una vez más a mi canal de MariRenaStyle y el día de hoy les quiero hacer un Get Ready With Me o Arreglate Conmigo y mostrándoles a la vez como un maquillo con esta paleta que desde hace mucho tiempo, hace unos cuantos añitos desde el 2013, por allí estaba yo antojada, me tenía ansiedad de tener esta paleta de Diego Dalla Palma es un maquillador italiano y sus productos tienen muy buena forma por lo tanto quería adquirir esta paleta pero bueno, aquí en España no había conseguido una página web que la distribuyera o que la vendieran y viendo en otras páginas web, en Europa o en Italia, pues los gastos de envío y bueno, cuál es mi sorpresa, que en estos días buscando por internet en el outlet del maquillaje en la cajita de información les dejaré el link por si les interesa adquirir la paleta, comprarla lo conseguí y estaba a muy buen precio 9.95 más el IVA, o sea, súper barata y me ha encantado, de verdad que las sombras son una pasada, esta es la paleta es una pasada de paleta, tiene las tres primeras sombras de aquí arriba, son satinadas y las de aquí abajo son mate tiene una calidad estupenda, incluye un delineador negro, en crellón, en lápiz y un labial que es el que tengo puesto, es el maquillaje que me he hecho hoy si les gusta este tipo de paletas en tono, o sea, tierra o neutrales, para el día a día más el precio que la están vendiendo en esta página web de outlet del maquillaje y después de hacerme este maquillaje, pues les enseñaré, según lo del vídeo, en el vídeo anterior que hice de las compritas que había hecho en primar, pues con la ropa que compré ese día para que me vean todo el look completo, si les interesa, pues acompáñenme bien, ya tengo aplicada la base de maquillaje, que estoy usando la número 23 de Missha en las ojeras me he aplicado el Fit Me de Maybelline en ambos estoy utilizando los de Make Up For Ever HD y en mis cejas ya me las he hecho previamente con la pomada de Anastasia Beverly Hills en el tono medium brown, bien, para comenzar con el maquillaje de los párpados voy a empezar con aplicar esta prebase para párpados de H&M ahora continúo aplicando el Paint Pot Soft Ochre de MAC lo aplicaré en todo el párpado con la brocha P80 de Sigma ya he aplicado la sombra en crema del Paint Pot de MAC y ahora entonces comienzo con las sombras una paleta preciosa con tonos bastante llevaderos durante todo el año tanto mañana, tarde o noche porque se pueden hacer unos smokey eyes con los tonos marrones así que es bastante versátil de toda la paleta lo que más me encanta es esta sombra que viene siendo la Mirror Mirror número 23 el labial es una pasada, es cremosito pero duradero y es un rojo tirando a naranja tiene un parecido al Lady Danger de MAC pero este es tirando un poquito más a rojo ya les haré un swatch de ambos labiales cuando me lo vaya a aplicar en los labios para que vean el parecido bien, comenzaré con la técnica de aplicar las sombras claras desde debajo de la ceja hasta las pestañas esta técnica me va muy bien sobre todo para mí que tengo el párpado encapotado tengo de verdad que no se llegan a apreciar mucho las sombras que me llegue a aplicar en el párpado de la mitad de la cuenca para abajo por lo mismo entonces procuro iluminar un poco debajo de la ceja y voy difuminando los colores hacia abajo para de esa manera lograr ver el ojo un poco más grande de lo que está en su normalidad comienzo aplicando esta sombra la más clara de la paleta que es el tono Snow número 17 estoy aplicándola con la brocha de H&M de verdad que es muy buena, me gusta muchísimo se difumina muy bien las sombras y es baratita bien, a continuación con la brocha de Beter que vendría siendo la número 13 aplicaré la sombra Shared número 19 que vendría siendo esta me gusta hacer el difuminado de las sombras primero barro como parabrisas y luego voy dando circulitos y de esa manera se me difuminan muchísimo mejor las sombras sobre todo las satinadas no queda el pegoste allí de sombras y de esa manera ese truquito me va muy bien para este tipo de sombras y para las mates también ahora para continuar aplicando las sombras mate lo que hago es que con estas esponjas que se utilizan para hacer los moños en el cabello este lo compré en H&M, me costó baratito creo que dos o tres euros los típicos lo que hago es lo paso le doy vuelta así y de esa manera se retira la sombra satinada que acabo de aplicar antes y continúo con la sombra mate a continuación haré una combinación de un poquito de esta sombra que es la número 16 con esta que es la número 9 para hacer forma por encima de la cuenca en vista de que tengo mi párpado encapotado y de esa manera se ve el ojo un poquito más abierto con la sombra marrón y la brocha número E45 de Sigma voy a trabajar el pliegue de la cuenca para que haga la simulación de una sombra y ya vaya dando forma al párpado bien como pueden ver ya me he aplicado la sombra marrón y va dándole más forma a la cuenca de mi párpado un pincel parecido al 217 de MAC este es de Aliexpress para difuminar entonces ya todo el trabajo que he hecho y no se vea ese efecto bandera sino que ahora quedan los colores mucho mejor difuminados y a continuación y a continuación maquillaré el párpado móvil de un tono bronce que es el que más me encanta de la paleta se han integrado poco a poco los colores con el difuminado del más claro y poco a poco oscureciendo bien ahora con este pincel biselado un poquito gordito de ELF voy a aplicar la sombra número 23 mirror mirror que es un tono bronce precioso y me lo aplicaré en el párpado móvil bien ya he aplicado la primera capa de esta sombra y ahora voy a utilizar el Mixi Solution de Kiko pueden usar el Duraline o bien las mismas gotas que se utilizan para los ojos que es de agua salina de solución salina se lo pueden aplicar a la brocha y de esa manera los colores serán mucho más vivos más vibrantes y obviamente con más durabilidad con la brocha E45 de Sigma difuminaré un poco lo que es la sombra más rosita que aplicamos en la cuenca junto con la del párpado móvil para que no se vea el corte bien a continuación con esta sombra pequeñita bastante precisa esta es de H&M también no sé si la tengan en la nueva colección porque es de la colección pasada me aplicaré la sombra esta sombra en la línea de pestañas inferiores libro en la brochita y ahora aplicaré y ahora aplicaré esta sombra en la mitad del párpado un poquito más adelante hacia el lagrimal para iluminar esa parte del ojo voy a utilizar este delineador de Kiko en tono marrón voy a maquillar la parte interna de la línea de agua tanto superior como inferior con este lápiz delineador en el tono 081 Earth Shimmer bien ahora aplicaré la máscara de pestañas de Bourjois Volume Second mis pestañas postizas que son una de mis favoritas que son solamente de la mitad del ojo hacia afuera son el modelo de Ardell 1318 Black y me encantan con el pegamento duo negro me gusta más así con el con el pegamento negro porque con el transparente siento que igual así lo maquillas queda ahí un pegoste blanco a la larga pero que se ve en cambio con el duo negro disimula mucho más si se sobresale un poquito del pegamento voy a retocar el delineado superior voy a aplicar en la base de las pestañas nuevamente máscara para que se unan con las naturales las pestañas costizas con las naturales solamente en la base no aplico hasta arriba no aplico hasta arriba porque creo que se ve como más artificial bien ahora procedo a contornearme el rostro voy a utilizar estos polvos de Flor Mar en el tono de M02 son así y me voy a contornear el rostro con este tipo de brocha un regalo y lo contornearé con esta brocha tipo abanico que me gusta más que me gusta más el resultado se difumina mejor difuminaré la nariz con esta brocha y tal de NARS bien, ahora de blush aplicaré los warm sew de MAC bien ahora con este corrector de Clarins número 02 voy a aplicarlo en esta parte del final de los ojos para que quede la mirada mucho más gatuna con la brocha P80 de Sigma con la que aplique el Paint Pot de MAC difuminaré lo que acabo de aplicar de corrector y de esa manera quedará mucho más limpio el maquillaje en la punta bien, ahora delinearé los labios con este delineador de Primark que es en el tono red rojo ahora que ya he delineado y rellenado mis labios voy a aplicar el labial rojo que viene con la paleta que es el número 200 es este tono tan maravilloso es un rojo precioso es semi mate vale, pero queda bastante fijo en los labios si te aplicas un delineador rojo y rellenas pues te duraría mucho más lo voy a comparar con voy a hacerles un swatch con el Ruby Woo y con el Lady Danger de MAC y junto con este para que vean la diferencia de tonalidades de rojo bien, como pueden observar en pantalla este sería el Ruby Woo de MAC y este es el Lady Danger y en el centro está el de Diego de la Palma número 200 que viene con la paleta la verdad que tiene bastante parecido con el Lady Danger pasa que el Lady Danger es mucho más mate y este es un poquito más hidratado un poquito pero la verdad que se parecen bastante el Ruby Woo sería un tono un poco más oscurito pero la verdad que son tres tonos preciosos bien, ahora procedo a maquillarlos bien, ahora paso a un papel tisú para que no se prefiere el labial a los dientes y de esa manera también nos dura mucho más el labial y con una nueva capa es uno de mis va a ser uno de mis rojos favoritos después de Ruby Woo eso sí es precioso es un tono maravilloso me encanta bien señores y este es el resultado final del maquillaje y acompáñenme para enseñarles el outfit de prima de la nuestra el το y la y la y la y la y Gracias por ver el video.